Soy Richie Briseño y venimos a festejar el Día del Taco aquí en la plaza principal de Monclova y le preguntamos a la gente que tacos les gustan, cuantos, verde o roja, que pica o no pica pues esto es lo que respondió la gente, aquí en Monclova, Coahuila, México ¿Cómo te llamas? Mayra Liliana González ¿Vienes a festejar el Día del Taco? ¿Vienes a festejar el Día del Taco? Sí Ok, ¿cuántos tacos te comes? Cuatro ¿Cuáles te gustan? Decebrada ¿Verde o roja? Rojo Estamos con un grupo aquí de Monclova, El Vuelo Norteño, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos ¿Cómo te llamas? Brígido Salazar ¿Vienes a festejar el Día del Taco? Sí, así es, aquí estamos ¿Cuántos tacos te comes? Sí, nunca los he contado ¿Cuáles tacos te gustan? De olla ¿Verde o roja? No, roja Ok ¿Mexicano? Sí Ok Abramos Salazar ¿Vienes a festejar el Día del Taco? Sí, así es ¿Cuántos tacos te comes? Comprados nunca me he calado ¿De qué tacos te gustan? Ah, no, como todo mexicano, de todo, los que hay aquí en la región, todo Pedro Salazar Pedro Salazar ¿Cuántos tacos te comes? Dependiendo ¿El hambre? Sí, la hambre que traigo ¿Qué tipo de carne te gustan? ¿Qué tipo de tacos? De todos, del pastor, de todos, como todo ¿Verde o roja? Verde Adrián Salazar ¿Cuántos tacos te comes? ¿Por cuántos vienes? Perdón ¿Cuántos tacos te comes? Ah, no, una docena o más ¿Te notas? No, no te creas ¿Rojo o blanca? ¿Rojo o verde? Rojo Todo rojo Es que a mí me gusta, por ejemplo, la combinación verde, rojo y blanco Rojo Verde, blanco y rojo Con cremita y todo, sí Vámonos ¿Cómo están, chicas? Bien Ok, una entrevista, ¿cómo te llamas? América ¿Vienes a festejar y el taco? Sí Se nota ¿Qué estás comiendo, ingrata? Ok, no te creas ¿Cuántos tacos te comes? Como, unos ocho Ajá, ok Se nota ¿Qué tipo de tacos te comes? No sé, todo lo que me den ¿Verde o roja? Verde Angie Vásquez Ok ¿Vienes a festejar y el taco? Sí, claro Como debe de ser ¿Cuántos tacos te comes? Ay, yo como doce ¿Doce? Sí Ajá Richi No, estás igual que Richi Briseño Sí, obvio Su te fan, ya sabes Sí, claro Un amor, la neta Aquel ¿Cómo están? Bien, bien Bien ¿Qué tipo de tacos te gustan? Del pastor De todo Todo lo que me pongan Atasque sema rana Comodavese ¿Verde o roja? De la que sea a ver aquí estamos con otra taquera claro que sí como te llamas alejandra leiva cuando te comes se nota que te gustan verde o roja las dos mexicanas y mexicanas claro que sí que pica no pique bueno sería el taco se vale todo aquí o no claro que sí como están muy bien aquí andamos con todo el taco y aquí con la familia y excelente ambiente me gana festejar el día del taco a la plaza cuando está que se come yo hubo como 10 o 12 cuando está que de qué tipo de tacos te comes son los mejores y tacos al pastor con salsa verde buenos que están verde o roja verde salsa verde excelente a ver con confianza que pique o que no pique que pique bastante porque si no no si no no como andas bien como te llamas el taco cuando está que te comes depende depende de con coque o como cuánta hambre tenga qué tipo de tacos te gustan los tacos de birria verde o roja la salsa verde que onda cómo estás bien bien cómo te llamas victor victor pinta del taco cuando que te comes uno 6 estoy qué tipo qué tipo de canario te gustan la rachera a ranchera verde o roja verde Valeria Roja ¿Vino a festejarle el taco? ¿Vino a festejarlo? Si ¿Cuántos tacos te comes? Cuatro ¿Cuatro? Si Lo que caiga Si, lo que caiga ¿Qué tipo de carne te gustan? Trompo ¿Verde o roja? Verde ¿Cómo te llamas? No, me llamo Jordi va pero me dicen Strap Ok ¿Pienes a festejarle el taco? No, si me gustan los tacos ¿Cuántos tacos te comes? Diez Diez Simón Ah, caray ¿Tu vienes fuerte o qué? No, yo soy fuerte, yo nací fuerte Bueno, ¿Qué tipo de carne te gustan? ¿Qué tipo de tacos te gustan? ¿Qué? ¿Qué tipo de tacos te gustan? De bistec, trompo, lo que sea ¿Verde o roja? Verde, guacamole Que pique o que no pique No, más o menos ¿Cómo andas? Bien, 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 todo bien ¿Cómo te llamas? Carlos Cuevas ¿Vinos a celebrar el de El Taco? Obvio, obvio Claro ¿Por qué no? ¿Cuántos tacos te comes? ¿Cuántos tacos te comes? No, como unos 15 Ah, caray ¿Eres de carrera larga o qué? ¿De carrera larga o qué? ¿De carrera larga o qué? Dos meses No sé ¿Qué tipo de tacos te gustan? ¿Qué tipo de tacos te gustan? ¿Qué tipo de tacos te gustan? De todo, de huevito con jamón ¿Verde o roja? Verde, obvio Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamas? Ángel Giovanni Ok ¿Vienes a hablar del taco? Sí Sí ¿Tú? Sí, a comer 5 de tacos A divertirse Sí A huevo, a huevo A huevo, a huevo Claro ¿Qué tipo de tacos te gustan? Los de trompo Todos los que se puedan comer ¿Cuántos tacos te gustan? ¿Cuántos taquitos te comes? No, los que sean, los que sean Los que quepan Claro ¿De qué? Véngase a ver ¿Qué? ¿Cuántos tacos te comes? ¿Cuántos qué? ¿Qué? ¿Cuántos qué? 5 ¿Cuántos te comes? 5 Ay no ¿Qué? Ay no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de tacos te gustan? ¿Qué? ¿Qué tipo de tacos? ¿Qué tipo de tacos? Los de pastor Ok Verde o roja Roja Verde 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 Ok ¿Que pique o que no pique? Que pique Que pique, que pique Que pique Que pique ¿Somos como un cloba o no somos un cloba? Sí Claro Claro Salud 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 ¿Cómo te voy a salir? ¿Cómo te voy a salir? Ay claro ¿Cómo te voy a salir? En Coahuila, claro Bueno, si la comino a miel Hay que lo compartan, claro ¡Ey! Que padre Juan Bien, andamos muy bien Ok ¿Vienes especial del taco? Sí, venimos al día del taco acá a comer bien rico Ay que rico, claro que sí ¿Cuántos tacos te comes? Me como como unos ocho, unos seis Ay que hambre ¿Qué tipo de tacos te gustan? Los de trompo ¿Verde o roja? Verde ¿Pica o no pica? Pica ¿Vienes a festejar el día del taco? Mande ¿Vienes a festejar el día del taco? Claro ¿Cuántos tacos te comes? Aproximadamente unos diez Ok ¿Cuántos? Pues, de lo que caiga ahí Más de diez puede ser ¿Qué tipo de tacos te gustan? De todos De todos Me gustan todos ¿Verde o roja? Verde Verde ¿Que pica o que no pique? Que pique Mande saludos a Coahuila Quiero mandar un saludo a Coahuila Vino a festejar el día del taco Vino a festejar el día del taco Vino a festejar el día del taco Saludos pa' todos Monclobito la Bella Quería ¡E��penas! Quiero esperemos Una foto Una foto Una foto ¡Hola, pinche progreso! ¡Va! ¡Uuu! ¡A ver, chicos! A ver A ver ¿Cómo te llamas? Deon y Contreras Ok ¿Cuántos tacos te comes? Eh, Cuatro ¿Qué tipo de tacos te comes? Mande ¿Qué tipo de tacos te comes? viste verde roja verde verde que pica que no pique la que pique más el taco cuando te gustan qué tipo de carne te gustan qué tipo de carne verde o roja que pica no pique pino que te gale el taco ¿Cuánto? 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 ¿Cómo se llaman? Elías Alexis Angie ¿Cuántos tacos se comen? Normalmente 5 porque toda dieta Depende unos 6 usualmente cuando no tengo hambre unos 7 1, 2, 3 máximo A ver chicos ¿Cuántos? ¿Verde o roja? Verde Claro que sí ¿Qué tipo de carnes te gustan? 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 ¿Trompo? ¿De las dos aulas que caiga? De trompo también Ay que padre que rico Claro que sí A ver Eh ¿Por qué recomiendan los tacos de aquí de Monclova? No pues una sabrosura Están en el mero punto Están con madre El chile huele mejor que pueden probar Vengan a comer aquí de Monclova ¿Por qué recomiendan los tacos de Monclova? Porque tenemos el mejor sazón Claro que sí ¡Pura calidad! Que pique o no pique la salsa Que pique machín ¿Cómo? Que pique o no pique ¿Cómo? Que pique o no pique Que pique Que pique como debe ser Que pique o no pique Que pique Que pique o no pique Que pique Mande un saludo a Oiko Huila ¿Eh? Mande un salud a Oiko Huila ¡Salud! ¡Salud! ¡Cántela de la domadora! A ella le gusta el tequila Para sanar las heridas No le gustan que le hablen de amor Menos que la dominen Yo no la quiero dominar Pero sí quiero que me dominen Con esos ojos de gata Y darle cerveza para que abra la garganta A ver, ¡Feliz del Taco! ¡Feliz! 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 ¡Estamos para Oiko Huila! Estamos, estamos en Oiko Huila ¿Quién más? ¡O latency freez! ¡Claro que sí! ¡Puro Monclova! ¡El Día del Taco!